Están por publicarse las reglas de operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, el cual otorga recursos del Gobierno de México a través de la CONAFOR para promover el bienestar de las comunidades. Los cinco componentes que integran las reglas son Manejo forestal comunitario y cadenas de valor Plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales Restauración forestal de microcuencas y regiones estratégicas Servicios ambientales y protección forestal Para obtener los apoyos, debes cumplir con una serie de requisitos y acreditar que tu terreno está en zonas forestales o con manejo. Avisaremos oportunamente de la publicación de los requisitos y convocatorias. Cualquier duda, puedes consultar al Promotor de Desarrollo Forestal de tu localidad o estado o bien comunicarte al 800-737-0000. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México